¿Dónde era que tú estabas robando, bro? ¿Por qué te estaban acusando de eso a ti? ¿Por qué te estaban acusando a ti de ese robo, de ese colmado? Porque yo estaba preso otras veces. ¿Dónde fue que pasó eso, bro? Yo he tenido problemas antes con la policía. ¿Dónde tú, eh? Yo te llegaste a robarte ahí en el colmado, supuestamente. ¿Y el nombre tuyo, cuál, bro? Pero si tú no sabes de ese robo de este colmado, ¿por qué tú no hablas? ¿Tú no has tenido... ¿El nombre tuyo, por lo menos cuál es el nombre tuyo? El nombre no. ¿Y cuánto fue que te robaste? ¿Y cuánto fue que te robaste? ¿Y cuánto fue que te robaste?